Música De la UAMAS Casposalco, que viene del Departamento de Derecho, el doctor Juan José González Márquez es doctor en Derecho Ambiental, es profesor a tiempo completo del Departamento de Derecho de la UAMAS Casposalco, es miembro del Sistema Nacional Investigadores Nivel 3, y es un experto, yo creo que es uno de los expertos de referencia en México sobre cuestiones de Derecho Ambiental. Entonces es un verdadero privilegio tenerlo hoy, y que se haya atrevido, porque un poco lo tomamos así al asalto, le dijimos, bueno, ¿qué nos puede explicar sobre esta cuestión del paisaje y el derecho ambiental aquí en México? Pues bueno, todo suyo. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que el foro se pudo llevar a cabo a pesar de las circunstancias en las que estamos inmersos y que son muy ad hoc para hablar justamente de estos temas. Yo al principio pensé que el foro se había hecho un poco como dando de respaldo a esa iniciativa de ley que hay en el Congreso del paisaje, pero además me han dicho que no. ¿Se oye mejor? ¿Por qué? Pero creo que no es así. Qué bueno, ¿no? Bueno, porque yo no soy muy apoyador de esa idea de una ley sobre el paisaje. Vamos a ver por qué. Primero, hay que reconocer que dentro del espectro del derecho ambiental el paisaje ha recibido todavía muy poca atención, por lo menos mucho menos atención que la que han tenido los temas como la contaminación, el riesgo, el impacto ambiental, las especies en riesgo, etcétera. Y de hecho, aunque la legislación mexicana no es ajena al tema del paisaje, las referencias que hasta hoy tiene el tema en las distintas leyes son realmente muy indirectas y muy desarticuladas, ¿no? Eso nos llevaría a pensar, bueno, pues sería muy bueno una ley del paisaje, pero como lo veremos en un momento más, yo creo que en sí mismo la emisión de una ley nueva no resuelve esta problemática si no se tiene claro cuál es el objetivo y cuáles son los mecanismos legales para protegerlo. Y aquí quisiera citar las palabras de un ministro de la Corte que recientemente pronunció en una entrevista radiofónica el ministro Cosío, no son mías, pero me gustaron mucho, el derecho no puede seguir siendo el depósito de malas ideas, ni de ocurrencias, ni de mala técnica jurídica. Solo por mencionar algo, que luego voy a explicar con más detalle, el ordenamiento territorial, ya sea ecológico o ya sea urbano, es un malentendido lo que hasta ahora se piensa. El ordenamiento no es derecho, no es ley. Déjenme que les cuente la idea. El edificio de las políticas públicas tiene tres pisos. En un primer piso están las consideraciones científicas, son los científicos los que dicen que existe un problema que se llama cambio climático y que hay causas que lo están provocando y que hay que atacar esas causas. Hasta ahí estamos en el plano de la ciencia. El segundo nivel es el nivel propio de los políticos, porque los científicos hacen propuestas y quizás algunos se van a proponer allí una modificación legal, pero luego viene el ámbito de los políticos, donde ellos tienen siempre otras consideraciones, el momento político, que las elecciones, que no sé qué, que no se puede ahorita. Oye, supongamos que dicen sí, es el momento político adecuado para llevar a cabo esta propuesta. Y ahí pasaríamos al tercer nivel, que es el nivel del derecho, donde se da forma a esa idea a través de una reforma o a través de una iniciativa de ley o incluso de reforma de la Constitución. Hay que pasar por los tres niveles. La ordenación territorial está en el primer piso, no en el tercero. Ese es uno de los errores que se han cometido y que ha provocado justamente lo que vemos hoy. Está claro que de nada sirve tener programas de desarrollo urbano, planes de uso del suelo, si estos no se cumplen. Es evidente. Entonces, por eso el tema que yo escogí fue ese, la relación entre el paisaje y la ordenación. ¿Qué es el paisaje? ¿Qué queremos proteger? No hay muchas definiciones. Una referencia podría ser el convenio de Europa sobre el paisaje. Pero si la ley no dice nada, al menos nada que nosotros con nuestro español mexicano entendamos que tenga que ver con nuestras instituciones jurídicas. Esta definición del paisaje llevaría a consideraciones como que todo lo que vemos cuando salimos de casa es paisaje y eso, pues no me dice nada. Por eso decía, yo no soy un apoyador de esa iniciativa de ley porque la iniciativa de ley que un diputado presentó al Congreso de la Unión copia literalmente esta definición y es más, copia literalmente el convenio de Europa. Tan es así que por un descuido seguramente involuntario, este señor que presentó la iniciativa habla de gobiernos regionales. Sí, muy propios de España, pero aquí no existen. Y la iniciativa literalmente dice, en el nivel regional de gobierno, creo que no tuvo ni el cuidado siquiera de pensarlo dos veces. Entonces, no, ese concepto de paisaje realmente no nos sirve. El paisaje, desde mi punto de vista, no es un territorio, pero está arriba de un territorio. Son cosas diferentes. Por eso la relación entre ordenación territorial y paisaje. En realidad, el paisaje es un bien jurídico nuevo, de carácter completamente inmaterial, de titularidad colectiva y diferente a los elementos que lo integran. Porque en el paisaje encontramos elementos culturales, elementos arquitectónicos, elementos naturales que ya estaban allí, y cada uno de esos elementos tiene un estatuto jurídico, quizás lo proteja el derecho civil, quizás el derecho a los recursos naturales, el derecho al patrimonio histórico. Pero esa conjunción da lugar a otro bien jurídico que requiere, que requiere de una tutela jurídica específica. Digamos que el paisaje comienza a ser considerado como un bien jurídico porque hay muchas leyes que lo mencionan, y si lo mencionan es que el derecho está interesado en protegerlo, pero le falta toda la construcción teórica, pasar por esos tres niveles que comentamos. Entonces, el paisaje y el ambiente están relacionados. Yo diría que uno es parte de otro. Ustedes saben que en nuestra Constitución, desde 1999, se consagró el derecho al ambiente adecuado. Yo no diría que esa construcción pasó por los tres pisos, ni que tiene un respaldo científico, pero sí era una obligación de México, porque muchos países lo habían hecho, y México se había comprometido en la aclaración de Estocolmo y en la aclaración de Río. Entonces, tenía que hacerlo. También saben que tenemos una ley que se llama Ley General del Equilibrio Ecológico, de 1988, o que entró en vigor en 88, antes de probar en 87. Excelente construcción en el nombre, es realmente de avanzada, porque realmente lo que el derecho debe de proteger es el equilibrio ecológico. ¿Entre qué? El equilibrio ecológico entre las distintas funciones ambientales que desempeñan los elementos de base cuando están en interacción. Pero yo no creo que cuando se hizo la iniciativa de ley, ni la reforma constitucional de 87, que menciona por primera vez esta palabra, se haya tenido claro que se creyera. Es una afortunada coincidencia. Es muy atinado que la ley se llame así, pero no estaba en el espíritu ni del constituyente permanente, ni del legislador ordinario, que eso fuera así cuando se hicieron la propuesta constitucional y la propuesta legal. No, es una atinada coincidencia. Y es bueno, porque realmente lo que tenemos que proteger es ese equilibrio, porque ese equilibrio ecológico es precisamente el bien jurídico medioambiente. El bien jurídico medioambiente tiene una misión, ser soporte de vida. El ambiente es eso, el soporte de la vida. Cuando hay un desequilibrio entre funciones que es permanente, estamos en presencia de un daño ambiental y tenemos que preocuparnos. Y el paisaje tiene que ver con eso, con la parte que dice, soporte adecuado de vida. El paisaje tiene que ver con esa parte del ambiente que es la parte de lo adecuado. No estrictamente con el soporte de vida que puede existir, pero sí con el soporte de un nivel de vida apropiado, adecuado para su desarrollo y bienestar, dice la Constitución. Y entonces, lo que tenemos que proteger es ese equilibrio ecológico desde la perspectiva del nivel adecuado de vida, de la parte agradable. Y por lo tanto, ahora en el estado actual, como decía, el paisaje solo es referido indirectamente y no como parte integrante del ambiente. ¿Qué es lo que debería de hacerse? En muchas leyes, incluso leyes antiguas, se han ocupado del tema del paisaje, pero ha faltado el método apropiado. Solo las menciono. Incluso hay este proyecto de ley de protección del paisaje, a nivel de iniciativa que se está discutiendo en el 2015. Y hay un decreto, un proyecto de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico que quiere incorporar los paisajes bioculturales en el esquema de áreas naturales. O sea, crear una categoría nueva de áreas naturales, que sería el paisaje biocultural. Hay tendencia hacia lo que podríamos llamar la juridificación del paisaje, pero falta encontrar el camino y el método. ¿Me explico? Nuestra legislación vigente trata al paisaje desde por lo menos cuatro puntos de vista. Como un servicio ambiental, como un objeto de la ablenación, ya sea ecológica o urbana, como un elemento que debe considerarse cuando se autoriza un aprovechamiento forestal y también como una modalidad a la propiedad que imponen los defectos por los cuales se crean áreas naturales protegidas, muy particularmente las zonas de amortiguamiento y muy particularmente las zonas de aprovechamiento especial, no todas. Ahí se menciona el paisaje. Vamos a verlo. Primero, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que es más o menos una ley moderna, cuando define los servicios ambientales, incluye al paisaje. Entonces, para la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el paisaje es un servicio ambiental. El problema que... Entonces, si es un servicio ambiental, yo diría, está muy claro que forma parte del concepto de ambiente. El concepto de ambiente, que la única ley que lo ha recogido es la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental integra al paisaje como parte de las funciones ambientales, a los servicios ambientales como parte de las funciones que desempeñan los elementos de base. El problema es que, aunque esta ley forestal se traza como un objetivo fundamental, crear un mercado de servicios ambientales y protegidos, no construye nada. se queda allí en la definición. No hay un sistema de protección de los servicios ambientales, aunque el paisaje sea un servicio ambiental. En el ordenamiento del territorio, que, dicho sea de paso, está dividido en ambiental y en urbano o en ecológico y urbano por ninguna razón. Yo no encuentro ninguna razón por la cual tenemos ordenación ecológica del territorio y ordenación urbana. Y esto, ya en muchos casos, ha traído problemas cuando dos planes, uno ecológico y uno urbano, se empalman en el territorio. Sin embargo, hay que decir, la ley del equilibrio ecológico que regula el ordenamiento ecológico no refiere al pasaje, pero sí su reglamento. Y dice que los programas del ordenamiento ecológico tienen, entre otros objetivos, proteger los bienes y los servicios ambientales. Y si el paisaje es un servicio ambiental, ergo, este reglamento protege el paisaje. Y la nueva ley de asentamientos urbanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, también se ocupa del paisaje. Y dice que la política de ordenación urbana tiene que tomar en cuenta el paisaje y el movilidad de un urbano, ¿no? Los alcances de esa preocupación la ley no les toca. Pero es otra insinuación de que hay la idea de juridificar el paisaje. Luego, la ley general de desarrollo forestal sustentable prohíbe que se otorguen autorizaciones de aprovechamiento forestal cuando se pueda poner en riesgo el paisaje. Yo no sé por qué la ley no dice lo mismo con relación a la autorización de cambio de uso de sueldo en terreno forestal. ¿Qué va a juntar con esto? Debería decir lo mismo porque afecta mucho más un cambio de uso de sueldo en terreno forestal al paisaje que un simple autorización de aprovechamiento forestal que puede influir solamente en una pequeña parte de los suelos forestales. Y finalmente, como decía, toda esta transcripción de artículos para comentar que según una reforma de 2015 a la ley de JEPA las zonas de amortiguamiento de aprovechamiento especial pueden tomar en cuenta al paisaje para imponer las modalidades de la propiedad en esas zonas. Además, como decía, también la de JEPA habla del paisaje indirectamente al hablar del servicio ambiental cuando se refiere a las áreas naturales que voluntariamente la gente quiere destinar a la conservación y la iniciativa que está en discusión ahorita en el Congreso de crear los paisajes bioculturales. Está bien todo eso pero me parece que son muchos esfuerzos aislados y no una intención integralmente tratada. Evaluemos pues el estado del arte. Lo que vamos a decir hasta aquí es que las referencias al paisaje en la legislación son aisladas, son desarticuladas, son escasas y no tienen claro qué es lo que se intenta proteger. Eso nos llevaría a decir ah, entonces requerimos una ley del paisaje. Yo creo que no. Es mucho más relevante definir claramente qué queremos proteger. Queremos proteger el paisaje como un bien público que fue una parte del bien público medio ambiente y ¿cómo? ¿Cómo? A través de su gestión y de su ordenación estableciendo instrumentos adecuados para ello y aquí va la otra parte. Hay que distinguir entre los instrumentos para la definición de políticas públicas ambientales y los instrumentos para su aplicación. La ordenación ya sea ecológica o urbana no es un instrumento para la aplicación de políticas públicas. ¿No? Es un instrumento para la definición de políticas públicas. Por ejemplo, los programas de ordenamiento en sí mismos no son aplicables. ¿Cuánto se aplican? Cuando se solicita la autorización de impacto ambiental, la licencia ambiental, el cambio de uso del suelo entre el y el y el aprovechamiento forestal, la concepción de zona federal. ¿Y los programas de desarrollo urbano cómo se aplican? Por sí solos, ¿no? Básicamente se aplican a través de las licencias de construcción y las licencias de uso de zona? Pero tendemos a confundir los planes de ordenación o ecológica urbana se agotan, compañeros, en el mapa y las políticas que se aplican para cada unidad de gestión ocupada, cada parte de ese territorio ordenada. Pero falta construir elementos adecuados para la aplicación. Aquí, por ejemplo, la iniciativa de ley como copia del convenio de Europa, pues, introduce una serie de instrumentos que ni conocemos, completamente ajenos a nuestro lenguaje jurídico administrativo. Eso sería un fracaso seguir ese camino. Como decíamos, el paisaje se localiza en un territorio. Eso sí nos lleva a la idea de que, si es así, el paisaje se protege regulando el uso del suelo. Y eso lo tenemos claro, ya sea por la parte urbana, por la parte ambiental. Hay que tener claro que el ordenamiento ecológico del territorio que está en la LEGEPA y su reglamento, trata de ordenar el uso del suelo desde el punto de vista de las actividades productivas, mientras que el ordenamiento urbano trata de ordenar el mismo territorio desde el punto de vista de los asentamientos humanos. ¿Qué está faltando? La ordenación del territorio desde el punto de vista del paisaje. Y eso, según mi opinión, debería hacerse junto y no separado. Esto ya lo comenté, tener muy claro que el ordenamiento tiene muchas limitaciones, no es un instrumento de aplicación sino de diseño, no es normativo sino de planeación, por sí mismo no conduce a la consecución del objetivo sino que requiere respaldarse. Entonces, por lo tanto, la construcción de un sistema jurídico de protección del paisaje nos llevaría a que en la planeación territorial definimos las políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas? Y a mí se me ocurre, por ejemplo, una provocación aquí, creo que ya de una vez por todas, en el DF, la planeación debe decir no se autorizan edificios de más de ciertos niveles. Se acabó ya. Miren, yo viví muy triste de calcismo 85 porque yo trabajaba en la presidencia del presidente en ese momento y yo recuerdo muy bien que la hollada original era expropiar toda la colonia Lomo, convertirla en un parque tipo Central Park y no volver a autorizar construcciones. ¿Qué pasó después? No lo sé, pero algo ocurrió que volvimos a cometer el mismo error. Entonces, en la planeación definimos las políticas y ya hay que definirlas desde tres perspectivas, la ecológica, la urbana y la paisajística. Y tener claro que una vez definidas las políticas, los instrumentos de aplicación ya los tenemos. Uno, la autorización de cambio de uso de suelo. No debe autorizarse un cambio de uso de suelo que afecte al paisaje. la concesión de zonas federales, ya sea la marítima terrestre o las ribereñas o las lacustres. La autorización en materia de impacto ambiental, desde luego. Fíjense, aquí en el DF tenemos una sobreregulación, incluso tenemos una evaluación del impacto ambiental y urbano. Y déjenme que les cuente, el día del sismo estábamos en el World Trade Center y rápidamente pudimos salir a la esplanada del World Trade Center que normalmente uno la ve como muy grande, ¿no? Pero con miles de personas que bajaban de ese edificio, de los demás edificios, de los hoteles, de los comedios, era un polvorín eso, ¿eh? Cualquier provocación hubiera provocado otra catástrofe. Éramos miles de personas en un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces, si realmente funcionara la evaluación del impacto vial, eso no ocurriría. No tenemos casi plazas públicas en el DFO donde la gente pudiera recubrirse en un momento como este, ¿no? Las certificaciones de uso de suelo, las licencias de construcción, etcétera, todos estos serían instrumentos para la aplicación. Ya los tenemos. Lo que no tenemos es esta planeación desde las tres perspectivas de forma integral. Y eso me llevaría a hacer algunas notas finales. No está claro hoy en día aún si queremos o no proteger el paisaje. Se han introducido ideas activadas en las leyes, pero no hay una política integral. Para jurificar el paisaje necesitamos tomar en cuenta tres cosas. El paisaje es parte del equilibrio ambiental en sentido amplio. Es parte del objeto de la ley JEPA. La protección, la gestión y la organización del paisaje entonces deben regularse primariamente en esa ley. Ley general del equilibrio ecológico y la protección a la gente. El nombre es genial, aunque estoy convencidísimo, lo podemos discutir, que nunca hubo la intención de proteger el equilibrio ecológico. Fue una feliz coincidencia. y es necesario identificar muy claramente qué es el paisaje para el derecho. Un solo concepto del paisaje. Y estamos muy cerca de eso, el paisaje forma parte del equilibrio ecológico entre las funciones que desempeñan todos los elementos de base del ambiente. Por lo menos esa parte es muy teórica, pero es muy necesario y entonces incluir la protección del paisaje en la ordenación territorial vinculándosele con los instrumentos de aplicación de la ordenación que ya tenemos. Y si el paisaje es un servicio ambiental, que yo creo que sí lo es, debemos discutir sobre su gratuidad. Porque decir el paisaje está así, debe quedar así, no quiero que lo toquen, implica una afectación a los derechos del propietario que hay que compensar. hay que pensar cegamente sobre la gratuidad de los servicios ambientales y entonces estaríamos apenas pensando en cómo llevar este tema al tercer nivel, al nivel del derecho. Sí hay que regularlo, pero hay que pensarlo muy bien para no seguir cometiendo errores, no seguir creando leyes, no seguir creando instituciones y para concluir les tendría otra provocación. ¿De qué sirvió compañeros crear hace varios años una propiedad ambiental y de la ordenación territorial en el Distrito Federal? ¿Dónde está? Yo no me he visto. En estos días no he oído hablar de ello. ¿De qué sirvió dedicar, creo que tienen presupuestos que se perdió a los 70 millones de pesos, tampoco es mucho, anual. Pero, ¿de qué sirve? A veces creamos leyes, instituciones, pero no sabemos a dónde vamos. En el caso del paisaje no comentamos el error. Primero, definamos bien qué queremos proteger y cómo es la forma adecuada de proteger. Y con eso concluye y podemos platicar. Gracias. 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 Gracias.